La verdad que es difícil empezar justamente después de las palabras de ella que la tiene tan claro para hablar en un micrófono. Principalmente quiero agradecer, como hablamos siempre, del espacio que a uno le brindan, de la comodidad, de poder trabajar en un equipo que está re bueno porque cada uno tiene una opinión, se producen debates, se producen intercambios de opiniones y todo eso hace a que podamos trabajar en los distintos aspectos que son necesarios en esta época en donde el país está tan complicado y la situación es tan compleja. Está buenísimo que ya hemos podido formar un equipo de distintos espacios, de distintos partidos políticos y que nos apoyen a la gente nueva que estamos recién dando nuestros primeros pasos y queriendo aportar porque es necesario. Así que bueno, no quiero sentarme demasiado, les agradezco la oportunidad y bueno, gracias. Bueno, me sumo un poco al apellido Ignacio y no quiero extenderme porque siempre me gastan que hablo mucho. Me siento muy cómoda en este espacio, así que les doy las gracias a todos ustedes. También a toda la gente que nos ha recibido en estos días que hemos estado recolgiendo un poquito el distrito. Y bueno, invitar a toda la comunidad a que vaya, a que concurra a votar el domingo, que es muy importante para el sostenimiento de la democracia y sobre todo en estos tiempos tan convulsionados que estamos viviendo. Así que bueno, los invito a todos a que concurran. Muchas gracias.